Hoy es un día muy especial para nosotros, se inaugura este centro regional con la esperanza de que la atención para nuestras víctimas sea mucho mejor cada día. Aquí estamos dando al servicio este centro de atención integral a las víctimas que lo que busca es concentrar toda la oferta del Estado para que la víctima llegue acá y encuentre el Ministerio Público, Prosperidad Social, Tierras, Bienestar Familiar, SENA y desde luego toda la oferta de la Unidad para las Víctimas y es una acción conjunta con Alcaldía, Gobernación y la Unidad para las Víctimas representando al Gobierno Nacional. Un fuerte aplauso a la vela, que ahora tiene su máquina de coser igual que otras 39 compañeras víctimas del conflicto armado porque hoy vamos a realizar la entrega de 40 máquinas. Muchas gracias doctor Guillermo Criado, Director Nacional Comercial Textil. En mi opinión la finalidad de los centros regionales, no solo de Soacha, de La Palma y próximamente el de Biota es descentralizar la atención a las víctimas, como lo decía anteriormente, que no tengan que desplazarse de la región a la ciudad, que en este caso sería Bogotá, sino que hay una atención más cercana siempre y cuando, lo he dicho antes, es que ese centro regional cumpla su finalidad, que es que tenga funcionarios de peso, de nivel para que den solución a las diferentes problemáticas de las víctimas. Qué maravilloso fuera que ya acá en este centro hayan dos o tres funcionarios que sean víctimas para que tengan ese corazón, ese sentido social de lo que nos sucedió a todos y lo vean desde otro punto de vista. Bien lo dijo César, no se trata de hacer edificaciones, se trata de atender con dignidad a las víctimas y esa dignificación desde luego incluye unas buenas instalaciones, pero por sobre todo es el trato que tenemos que dar todos quienes somos servidores públicos a la víctima. ¿Qué espero que ocurra acá? Que se mejoren tantas cosas que se habían perdido acá y que nos tengan en cuenta a nosotros como población afro y víctimas de desplazamiento para que nosotros podamos rescatar nuestras culturas, nuestras costumbres y nuestras tradiciones y nuestros bailes ancestrales. Soy capaz de amar, soy capaz de perdonar, soy capaz de darlo todo y soy capaz de soñar. Bueno, esta canción se llama La Paz es el Camino, inicialmente la canción nace por una inquietud de querer escribir una canción, valga la redundancia, hay un tema alusivo a la paz. Lo que estamos hablando es de paz territorial, porque cada territorio tiene unas particularidades. Ayer visitaba Mitú, por ejemplo, y en el Baupés la dispersión de la población, la connotación étnica, hace que cualquier programa que se vaya allá a hacer sea totalmente diferente a uno que se haga aquí en Soacha, o en Nariño, o en la Costa Caribe, o en el Urabá. Y entonces esas particularidades del territorio deben ser tenidas en cuenta, no solamente a la hora de formular los proyectos, sino a la hora también de ejecutarlos y de asignar responsabilidades a las entidades territoriales. Estamos comprometidos con este proyecto de 8 millones de razones por las cuales tenemos que tener paz en nuestro país, por las cuales es importante que se firme el acuerdo de paz, y se firme el fin del conflicto armado, al menos para empezar a construir el país que justamente merecemos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes, para que podamos caminar hacia el verdadero desarrollo que debe direccionarse en nuestro país, Colombia.